Y Luis Ángel me dijo, viejo vayas acá conmigo y me paso para el asiento de atrás ahí en un Facebook Live que él hace donde está interactuando con la gente y el día que lo fuimos a dejar al aeropuerto y cuando él voltea la cámara ahí logro salir a la par de él y él me explica por qué quería que yo fuera a la par para que le platicara más de nuestro país. Preguntó tantas cosas del Salvador. El hombre quedó encantado con este país. Encantado. Tanto así que regresa para el carnaval de San Miguel y va a estar cantando y nos volvemos a ver y vamos a estar trabajando primero Dios y mucho más especial porque va a ser un concierto en mi tierra. Sí, claro. Y le pinté tanto las maravillas del carnaval de San Miguel que el hombre está emocionado y trae sorpresas que no me corresponden a mí decirlas. La gente tiene que llegar. Pero en resumidas cuentas por la pregunta que me haces, Agosta, es una experiencia que ni todo el dinero del mundo puede comprar porque hay más personas que se dedican a lo que yo me dedico y pues en esta ocasión me tocó a mí. Y eso es gracias a Dios. Sí, correcto. La verdad que es una gran experiencia porque un gran artista sigue haciendo música. En lo local, bueno en lo nacional, Robin, ahora estás trabajando con Banda LL, ¿verdad? La que mejor suena, Banda LL. Un proyecto que desde que nacieron finales del 2015, 2016, en ese lapso, ya se estaba cocinando esa idea de la auténtica Banda LL. Para la gente que se pregunta qué significa LL, que los vocalistas ya lo han repetido en infinidad de entrevistas, pero hoy lo digo yo con mucho orgullo, Lolotique, Lolotique Lenka significa LL. Lolotique Lenka. Destacando nuestros antepasados, nuestra cultura Lenka en el oriente de El Salvador. Sí, sí. Y pues Lolotique que es la cuna, la tierra, la casa de los músicos, de la manera que le querrás llamar porque donde vayas a Lolotique te vas a sorprender que en cada casa hay un músico. Entonces, hoy estamos trabajando con la auténtica Banda LL. Se llega la oportunidad de yo poder ser el manager, de manejar completamente el proyecto. Desde cuando llamás y pedís una fecha, querés cotizar, firmar un contrato, se hace con mi persona. Con el mero Robin. La creación del contenido, las fotografías de los conciertos, el trato con todos los clientes, la coordinación con los músicos, el entendimiento con el director musical y con el director ejecutivo que en este caso es Vladimir Copland que a través de este podcast le envío un saludo y nuevamente gracias por por elegir a este servidor que como se los comento fue algo que me llegó de la nada porque con Copland nos conocimos desde el 2010 que se me escapaba, se me escapaba. Copland tenía un proyecto musical que se llamaba Mambo 15 en el 2010 en Olotique. Ah, Mambo 15. Mambo 15, merenguero. Sí, sí, sí. Y llegué por ahí, también estuve cantando un par de semanas porque no duré, no, ya no, yo llegué como que cuando yo el proyecto se estaba desintegrando por otras razones ahí. Entonces, ya la vida le tenía preparado lo de la auténtica Banda LL y acoplan y pues desde ese tiempo a la fecha ahí estamos con la que mejor suena y estamos trabajando en la representación completa de esta banda que ha representado al país ya Guatemala, Honduras, Estados Unidos. Es la primera banda en haber viajado a los Estados Unidos y en los eventos allá en Estados Unidos hay bastante comunidad mexicana, hay grupos mexicanos que han alternado con la banda LL y se quedan. ¿Y ustedes son del Salvador? Sí, del Salvador. Ah, pues que suenan bien mexicanos. Es que el ritmo se ha logrado copiar si se quiere decir de esa forma o interpretar. Interpretar. Como tiene que ser porque el mexicano es muy celoso con el regional mexicano. Entonces, que una banda venga y agarre las canciones de los demás proyectos mexicanos y no lo haga bien, es bien complicado. Pero que exista una que lo haga al pie de la letra, al pie de la partitura. Eso los hace que se les infle el pecho y digan, hey, nuestros hermanos salvadoreños lo están haciendo muy bien porque de hecho ya la banda fue premiada. En Estados Unidos. En México también. Ok. Le han extendido premiaciones los mexicanos a la auténtica banda LL. Entonces, eso hace que me sienta mucho más orgulloso de estar trabajando para una institución musical que está haciendo las cosas muy bien y que estamos representando. Seguimos representando y ahí van de LL para rato. De hecho, hay un integrante de la LL de Meanguera. No sé si, ¿ya lo sabías o no? Daniel Argueta. Daniel Argueta es una persona muy especial porque tiene un gran talento y lo molestamos con el hecho que casi no platica mucho. Puedes estar sentado a la partida. Bueno, si ya tenés confianza con él, pues sí. Pero incluso en la banda hay bastante confianza, pero él es bien callado. Entonces, bien concentrado. Yo le diría que bien concentrado. Sí. Porque cuando estamos ya para concierto, él está bien tranquilo, quieto, como para no estar forzando mucho sus cuerdas vocales. Entonces, es alguien bien pacífico y tenemos la oportunidad de disfrutar de su talento en la banda LL en la actualidad y hasta que él lo quiera. Porque existe una regla en banda LL que en banda LL no se saca nadie. Se sacan solos y es cuando ya decidan hacer proyectos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, ahí está Daniel. Orgullo de Morazán. Morazán, meanguera específicamente. Sí, de meanguera específicamente. Ahí está el viejo. De donde es el podcast. Ahí está. El búnker. El búnker. Podcast. Sí. Bueno, Robin, tenés una gran trayectoria musical en los medios de comunicación y con tu proyecto actual hoy. Y cambiando un poco de tema, mira, ¿le vas al águila o al dragón? Fíjate que el tema del fútbol es bien complicado porque yo soy bien emocionado con esos temas. Los que me siguen en las redes sociales saben... Tiraste tu bombazo. ...que yo he tenido serios problemas con eso de publicar antes del tiempo lo ganes y luego el equipo me queda mal. Yo le voy al águila. Sí. Claro que sí. Ok. Pero, pues, le tengo cierto cariño al dragón porque también es de San Miguel y allá por el 2007-2008 yo tuve mi etapa pequeñita de futbolista también. Ahora no se me nota porque tengo un par de libras de más, ¿verdad? Y sí, tuve mi etapa pequeña de futbolista y estuve jugando ahí para un par de equipos en tercera división. Y, pues, en dragón no llegué a jugar completamente así como que contratado, pero, este, estuve en un par de entrenos para que se me diera la oportunidad. Pero, en ese entonces, yo iba como que iba bien mal en las notas ahí del instituto. Todo fue en el 2008 también. Sí. Porque de la etapa de futbolista, brinqué a lo de los medios. Y fue que ya casi me andaban dando la oportunidad en el dragón y le digo a mi mamá, fíjense que me salió esto, ¿verdad? Ahí en el dragón. Ah, ya. ¿Y a qué hora son los entrenos? A las doce del mediodía. Sí. ¿A qué hora salís del instituto? Ah, este, a las dos. O sea, ¿qué has estado yendo a entrenar? Eh, sí, te has estado saliendo de clase. Yo solo me eché al agua. No estás yendo. Termine su bachillerato y si el fútbol es para usted, cuando termine, le va a salir una oportunidad nueva. Pero hasta que termine. Es que yo de noveno salí bien rudo. A mí en el Ingecar costó para que me dieran oportunidad, para que me matricularan. Y tuvo que ir mi mamá a firmar un acta de responsabilidad ahí porque no me querían dejar entrar. Pero sí, tuve mi ratito de futbolista y en dragón estuve un par de entrenos ahí. No voy a hacer bocón y decir, no, yo anduve jugando y que no sé qué mentira. Pero sí, aspiraba bastante lo que se perdió la selecta. Porque hubiera sido un buen defensa izquierda. Esa es la posición que yo jugaba. Entonces, este, de en serio, porque cuando llegó el proyecto, cuando se inauguró por primera vez el proyecto FESA. No sé si se recuerdan de ese proyecto. Sí, sí, sí. Cuando llegó a San Miguel por primera vez, que yo iba como a séptimo, octavo grado. Llegaron al Estadio Barraza y se hicieron dos días de eliminatorias ahí para estar escogiendo los niños talentos. Visorías. Las visorías. Sí. Y el primer día quedé clasificado. El primer día quedó clasificado para llegar un segundo día y ya era el embudo. Ya había funcionado. Más reducido. Ya más reducido todo. Lo que pasó con esa visoría en FESA es que yo no le puse atención a toda la publicidad. Y yo no sabía que los que clasificaran completamente tenían que internarse en San Salvador, creo que era en ese entonces. Pero tenía que dejar San Miguel prácticamente. Y el segundo día también quedó. Ese segundo día me acompañó mi mamá al Estadio Barraza. Y pues recuerdo muy bien que uno de los que estaban involucrados en la visoría, yo andaba gritando, águila, águila, águila. Y me escuchó uno de los de la visoría y me dijo, sí, pero aquí le ganamos siete tantos al águila, que no sé qué. Entonces deduje que era de Santa Ana el man que me dijo eso. Ah, entonces le iba al fan. Pero águila, aquí juega el águila y que no sé qué. Y yo desde ese entonces ya molestándolo con la del águila. Pero sí logré quedar en ese proyecto FESA. Hay gente que dice, no, mentira, no se te nota. Pero no necesito comprobarlo porque son de los recuerdos que me quedan grabados en la mente y corazón. Lástima, la tecnología no estaba tan... Sí, claro. Tan buena para ese entonces porque no tengo nada que me... Que me... Digamos una fotografía o algo. Ningún recuerdo ya así en físico, una fotografía impresa o algo. Pero, en fin, eso es por la parte futbolística. Nuevamente aterrizando con lo que preguntaron. Sí, le voy al águila, pero ese cariñito también por el dragón. Pero cuando se... Se mantiene. Se mantiene, pero cuando juega águila-dragón, por ejemplo, hace poco que se jugó y águila lo ganó bien. Pues lo celebré, pero me dolía por el dragoncito. Pero lo celebré. Ok. Ese es el punto. A nivel internacional, Team Messi, CR7. Ah, Messi, Messi, Lover, 100%. Inter de Miami, de la cuna al cajón. ¿Cómo que no? Entonces, sin nomás preguntar, Barcelona. El Barça. El Barcista. Por siempre. Sí. Muy ilusionado. Yo creo que ni las mujeres lo ilusionan tanto a uno. Como el Barça. Como el Barça, con todos estos fichajes que se hacen. Y que... Y que Joao Félix, y que Cancelo, y que aquí, que allá. Bueno, Barcita también. Ok. ¿Cómo que a los de San Miguel o a los migueleños, como que los relacionan mucho con el tema de la J a la hora de hablar? Digamos, sustituyen la S por la J. ¿Te lo han dicho? ¿Te ha pasado? Fíjate que trabajando en este asunto de la radio, en el 2013 y 14, tuve la oportunidad de viajar todos los sábados al Ministerio de Gobernación en San Salvador. Y sacamos un diplomado. Sí. En el cual Gobernación nos acreditaba como ya actualizados en el asunto de medios. Nos dieron un diploma y todo eso. Ok. Estando en San Salvador, hacíamos dinámicas y había gente de todos los medios. Sí. Todos los medios que te imagines. De todo el país. De todo el país. Todo el país. Ok. En una de esas surgió una broma de un colega. Porque preguntaron nombre y desde dónde vienen y a qué medio pertenecen. Sí. Roberto Reyes, Radio Pantera, desde San Miguel. Porque estaba en la Pantera en ese entonces. Ok. Ah, de San Miguel, dijo un colega. Y yo me puse a reír así como estamos ahorita. Sí. De San Miguel. No. San Miguel. Ya, le dije yo. No, pues ahí es como quiera, le dije yo. Con ganas de tirarle. No, quiere que nos pongamos técnicos o quiere que nos pongamos bien joviales, bien tranquilitos, así como en la banqueta del barrio. Bueno, pues, como sea. Yo le hablo como migueleño o le hablo como todo un profesional. Correcto. Entonces, pero si hay una cosa que a mí no me da pena, es cuando alguien me dice, ah, vos hablas con la Jota. Sí. Sí. Porque es algo que se fue ya a otros niveles en redes sociales y cuando vos querés nadar contra la corriente, es un tema de nunca acabar. Entonces, a mí vienen y me dicen, vos hablas con la Jota. Sí. Está bien. Yo hablo con la Jota. Y aquí vuelvo a lo que dije en el inicio de este podcast. Muy orgulloso de ser migueleño. Y eso no lo niego a donde quiera que vaya. Es más, yo he cometido, hay gente que lo miran como bien irresponsable el comentario, pero yo digo, bueno, nosotros como migueleños, y hay otros que me acompañan, que nosotros decimos ser salvadoreños está bien, pero ser migueleños es un orgullo. Es otro nivel. Es otro nivel. Es otro nivel. Sí, entonces, el tema de esto de la Jota y que no sé qué y que no sé cuánto. Si yo me pongo a fijarme en ese punto, yo que he andado por todo el país, por mi trabajo. Yo me he encontrado a gente de muchos lugares que también se les sale la Jota. Sí, sí, claro. No, incluso nosotros acá en Morazán. No, que en Morazán hablan cantadito. Ajá. Pero yo te voy a, yo lo defino de esta forma para que, para que quede bien claro. Si haces tu firma, Acosta hace su firma y yo hago la mía, no son iguales. No son iguales, correcto. Entonces, dentro de nuestro pulgarcito de América, existe siempre esa especialidad de cada municipio, de cada zona. Algo que lo identifica y como que lo define. La gente de Occidente se define por varios puntos que ellos lo saben reconocer en la zona centro de igual forma y en Oriente también. Aparte del calor que nos acompaña allá en San Miguel, aquí no, aquí no es mucho, pero allá en San Miguel, en La Unión, en Usulután, sí. Entonces, tenemos algo en especial. Tenemos algo en especial que nos acompaña y nos hace diferenciarnos. Y eso es lo que hace que haya variedad en nuestro país. Si eso no existiera, entonces fuera algo totalmente plano y aburrido. Entonces, siempre que sale a bailar el tema de la Jota en lo absoluto, yo no me enojo. Ya la experiencia que conté a nivel de medio de comunicación, sí yo como que me ensalcé y me sentí como no era lo correcto. Porque a lo mejor te lo hacían en una forma burlesca. Y no era el momento. Era burlesca. No era el momento. Porque íbamos a una dinámica y estábamos en una hora de aprendizaje. Sí, correcto. Entonces, yo fuera de la dinámica le dije al compañero, si usted quiere que yo me ponga técnico, me pongo técnico. Sí, correcto. Yo le he presentado desde el evento más serio hasta el Carnaval de San Miguel en el área internacional. Y lo he hecho con todo el profesionalismo y utilizando todo, todo, todo lo que tiene que llevar un buen discurso, una buena animación. Yo lo he hecho de esa forma. Con un léxico como debe de ser. Adecuado, como debe de ser. Correcto. Pero cuando estoy con mis amistades, yo disfruto hablar como sea. A sacar el salvadoreño que se lleva dentro. Sí, y hay mucha gente. El migueleño, específicamente. Y yo he visto gente en redes sociales que dice, disculpe, pero yo no hablo así. El que se rasga mal las vestiduras es quien lo hace de manera inconsciente y no se dan cuenta. Es correcto. No se dan cuenta. Entonces, no es porque uno quiera. Es como que venga un cubano, el puertorriqueño, por ejemplo, y me diga, no, es que nosotros sí mencionamos la R. Nah. Y sabemos cómo es el léxico de los puertorriqueños. Y está bien, porque son puertorriqueños. Así es. Entonces, yo lo hago un comentario también en forma de broma, que si nos comparamos con Colombia, nosotros, los migueleños, tenemos bastante similitud con la gente de Cali. Porque en Cali hablan con la J, ¿eh? Entonces, hablan bastante con la J. Pero viene un salvadoreño y mira una serie 100% producida en Cali y ahí sí todo bien. Hasta buscan, ve, a hacer el hablado, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pero si es un migueleño, no. Ahí ya está mal. Ahí sí sacamos las uñas y habla bien y que no sé qué. No, no, no salen las cuentas. Entonces, yo muy orgulloso de ese tema. Te soy sincero. Yo sí, que quede claro, para que quede claro, amigos, que nos escuchan. Yo se lo hice el comentario porque como que siempre a un migueleño le tratan el punto. Entonces, era para más o menos saber si te incomoda, no te incomoda. No, no. Pero no. Bueno, continuamos con más sobre la vida de Robin en el podcast de este día en el Bunker, Enrique. Sí, tiene mucha... Mucha historia. Yo creo que de broma lo decían, mira, cuando vino. ¿Y por qué me invitaste que querés que te cuente algo así para que me diga? Pero si te fijas en el tiempo, no se ha sentido hablando con Robin. Sí, definitivamente. Gracias a todos los que se están uniendo a Live, a las personas que están comentando, que nos están compartiendo este en vivo. Pues, se los agradecemos muchísimo y es de esa manera como vamos a llegar a tener más alcance en todas nuestras redes sociales. Algo que me llama la atención es, ¿por qué a los migueleños les dicen como los garroeros o algo así? O garroeros. No, pues es que abunda el garrobo. Bueno, acuérdate que ese tipo de reptiles les gusta el clima, como el de San Miguel, bastante caliente. Entonces, eso abunda. Abunda, como no tenés una idea. Entonces, es el clima perfecto para que ellos puedan hacer su vida ahí en San Miguel. Entonces, es una de las mascotas que nosotros siempre también la presumimos, como no tenés una idea. De hecho, hoy que se lanzó lo de la Liga Nacional, de los equipos que la gente de Morazán, el San Miguel, la Unión y todo eso, hubo una riña en redes sociales porque creo que el alcalde había propuesto una mascota para acompañar al equipo del San Miguel FC y a nadie le pareció y se levantó un polvo terrible en las redes y todos decían, no, tiene que ser un garrobo, un garrobo y un garrobo. Sí, lo que los identifica. Lo que no se identifica. Y lograron revertir las masas la propuesta que la alcaldía había hecho. Y la mascota del San Miguel es un garrobo. Por lógica, tendría que haber sido. Y lo presumimos tanto como el águila, tanto como los aficionados al dragón también, entonces, pero el garrobo como migueleños nos representa. Entonces, la mascota. Oficial. Oficial. Tenés que tener un garrobo en tu casa, pero no se lo coman. De hecho, en la casa sí hay, por ahí he visto un... Mira, pero ¿sí hay garrobo todavía o no hay? Sí, claro. Sí hay. Hay bastante. Bastante, bastante. Entonces, sí, es lo que caracteriza a la perla oriental. Esa es otra pregunta que nos llama la atención y le decía Enrique. Porque, ¿por qué será que le dicen la perla de oriente a San Miguel? Desde mi punto de vista, porque aquí sí no te voy a fanfarronear que lo leí. Ok. Desde mi punto de vista, lo que pasa es que San Miguel históricamente era todo oriente. Sí. Sí, entonces, bueno, de hecho yo compartí la historia en mis redes sociales cuando en cierto año, hubo un presidente que, debido al éxito que estaba teniendo San Miguel, vino y lo logró particionar. Y lo hizo en tres partes, San Miguel, Usulután y La Unión. Ok. Posteriormente, hizo una cuarta parte que ahora es Morazán. Sí. Hace años. Entonces, siempre San Miguel ha sido como destacado por tener éxito en esto de la infraestructura, del comercio, las empresas llegan a San Miguel. Es como la capital de oriente, es como un polo de desarrollo, es como el punto de partida para que todo el oriente, este, pueda manejarse desde, desde San Miguel. Ok. ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿Qué es lo que, que define a un migueleño, por así decirlo? La amabilidad. Ok. La amabilidad. Siempre, en cualquier parte del mundo o del país que te vayas a encontrar un migueleño, vas a encontrar a un amigo. Sí. Nuevo, por si no lo conoces. Vas a encontrar a una persona que te va a brindar esa calidez, te va a brindar un consejo, te va a ayudar siempre sin conocerte. Sí. Entonces, es lo que nos caracteriza como migueleños, el ser bastante llevadero, por decirlo de esa forma, de ser bien amistosos y de ser fiesteros, porque eso sí. ¿Qué lugar de San Miguel recomendar visitar, Rory? Todos. Todos. Un tour completo. Un tour completo. Hay gente que dice que San Miguel no tiene centro histórico, claro que lo tiene, lo que pasa que no te parezca interesante, pues ya no es problema de nadie, pero hay mucha historia. San Miguel tiene mucha historia, muchísima historia, desde la infraestructura de la alcaldía, su catedral, el teatro, las iglesias que son icónicas ahí en la ciudad. San Miguel tiene mucho que ofrecer como departamento también, si ya te vas a lo departamental, pues playas, hay mucha playa. San Miguel también tiene sus atractivos como el volcán Chaparracique. Si no han tenido la oportunidad de escalarlo, tienen que hacerlo, tiene que ser una de sus metas antes de partir de este mundo. ¿Y qué tal ese mismo día que nosotros estemos arriba comiencen? O que últimamente ha pasado en el tío, ¿verdad? Pues, pero, si te pones a eso nunca lo vas a escalar. Sí, bueno, es que eso sí. Son riesgos del oficio. Sentir la adrenalina de quedar en el volcán. La vida es un riesgo carnal. O si no, le da aventura. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Pero, sí, hay mucho que visitar y compartir en San Miguel. Todo el que llega a San Miguel sí o sí tiene que probar las pupusas. Las pupusas. Mira, ese es otro tema que hasta vos yo creo que lo has compartido a veces en memes que en San Miguel comen las pupusas con una salsa diferente que en otros lugares. Que no es muy común en cualquier región del país. Por ejemplo, el repollo con mayonesa y con salsita roja y negra, como cacho. ¿Verdad? Porque normalmente las pupusas no se comen. O sea, yo tengo entendido que solo en San Miguel o en la mayor parte solo es en San Miguel. Sí. ¿Saben bien? Es muy original de San Miguel. Si me preguntás si sabe bien, claro que sí. Me encanta. Ok. Pero hay una confusión por parte de la gente en las redes sociales y los que no tienen redes que no los deja llegar y probarlo porque simple y sencillamente se cierran porque vieron que alguien más lo dijo. Ah, correcto. Y es... Me da risa tocar este tema porque a los que yo he llevado a que prueben se van encantados. Sinceramente. No es obligación comer curtido de mayonesa. Sí, claro. No es obligación. Incluso yo hace poco, bueno, hace ya un par de meses en TikTok tuve una discusión con alguien a través de comentarios, pero algo leve. ¿Sano? Sí, sano. Porque no es curtido porque el curtido de vinagre es el... la palabra curtir, el repollo. Ok. Esa se debe al proceso. Y con la mayonesa no va curtido de mayonesa, man. Si vos lo querés decir de esa forma, está bien. Ok. Llamarle curtido de mayonesa es nada más un nombre, aunque el proceso sea distinto. Sí, correcto. Claro que sí, pero no deja de gustar. Ahora bien, hay gente que... que juran que sí o sí lleva salsa negrita y salsa... y salsa artificial de tomate o ketchup, como lo estabas mencionando, pero no es obligación. Sí, correcto. Cuando llegas a las pupuserías más frecuentadas de San Miguel, y si vas donde las reyes, donde mi mamá, porque tiene pupusería también. Ah, tiene pupusería. Claro. Entonces, no sos obligado a que tenés que comer curtido de mayonesa. No, hay variedad. Siempre está el de vinagre, el de mayonesa, la salsa hecha de tomate 100% natural. Ok. Y te ponen opcional la salsa negrita. Si lo querés probar, probalo. Si no, no. Ahora, hay gente que juran que... y como no son de San Miguel... No, que... Solo de eso te dan, pues, si vas a una pupusería, que las opciones no son muchas. Correcto. Y es lo que hay, pues... Tampoco te puedo prometer que te vaya bien. Entonces, pero... Es un distintivo de la forma en que nosotros consumimos el platillo típico número uno de Centroamérica. Correcto. Las pupusas. Pero tampoco es obligación que así te las vas a consumir. No. ¿Tu creador de contenido favorito, Rol? Nacional o... Nacional. Internacional. Nacional. Me gusta en la mayoría. De hecho, consumo bastante contenido. Desde el que va iniciando, como ustedes que llevan su cuarto capítulo. Sí. Pues, de entrada ustedes vieron mi expresión. Sí. Por la producción que han montado acá. Muy bonita. Me gusta este tipo de proyectos porque también me dedico a crear contenido para... En la parte musical. Sí. Hasta el más reconocido. Porque puedes mencionar... Puedes mencionar al ECO. Sí. Puedes mencionar al Comanche. Podemos mencionar a todo el que lo haga bien y lo haga mal. Pero como no somos jueces tan determinantes para decir si está bien o mal, contenido es contenido. Correcto. Entonces, me gusta todo el que lo haga y se dedique a eso porque en la actualidad es lo que está comandando y todo y cuando no estés afectando a otra persona, está bien. Casado, soltero, viudo, divorciado. Soltero, soltero, soltero. ¿Te cuesta ligar? Ey, esa pregunta es que sigamos hablando de música mejor. Fíjate que es que lo que pasa es que no te sabría decir si me cuesta o no porque cuando acuerdo ya estamos en un problema. No, mentira. Es broma. Pero no considero que me cueste tanto. Labia. Hay talento. Hay talento. Hay talento. Hay cátedra. Mira, comida de los platillos típicos que el salvador tiene, ¿cuál es el preferido tuyo? Todos menos el atol con frijoles. Todos menos el atol con frijoles. O sea, el atol chuc, que le llaman. No, ¿no es ese o sí? Sí, ese le echan al guaste o semilla de dios de molida. Sí, y le echan frijoles también. ¿Por qué? Pero sabe bien. Yo lo he probado. Vaya, y no es que no coma frijoles porque me encantan. De hecho, si un día de la semana falta en mis comidas, es como que no me llené. Pero, pero sí. Y ya lo he probado. Ya tuve la oportunidad de probarlo de esa forma. No me gusta, pero tampoco digo, no es que diga, no lo prueben el que lo quiera probar. Que lo pruebe, tal vez le va a gustar. A mí, en lo personal, esa combinación de sabores como que no, no hace un efecto que yo diga, voy a comerlo porque se me antoja. ¿Tu emoji favorito, el que más utilizas en los chats o cuando publicas algo en las redes? Utilizo uno, bueno, son tres. Son tres que utilizo bien frecuente. El de la carita con los ojitos de dinero que está sacando, que está sacando la lengua también. Ese es uno. Hay otro de uno que tiene los ojitos abiertos y como que está tirando un besito así. Ya. Ese, porque existen tres versiones, creo. Uno que es el mismo gesto del besito, pero con los ojos cerrados. Y el que tiene los ojitos abiertos y tirando el besito, es que se yo lo acompaño con uno que tiene la manita así. De calidad. Ajá, de calidad. El sello de calidad. Entonces, ese y también el que tiene la manita aquí. Ah, el nuevo que ha salido. Sí, ese nuevo se ha vuelto como de mis favoritos también. Bueno, quiero agradecerte, Robin, porque apartaste tu tiempo, tu espacio y gracias por venir hasta Morazán. Creo que al inicio como que dijiste que, como que, ¿qué ibas a decir? Pero ya veo que el tiempo no nos alcanzó, así que muchas gracias por haber estado en el búnker. Y también le agradecemos a todos aquellos que estuvieron pendientes del en vivo, a los que dejaron su saludo y, por supuesto, a los que comparten. Así que, gracias. Muy buenas noches. De hecho, como dato curioso que nadie me preguntó, pero están para saberlo. Ok. Esta es la primera vez que estoy en un podcast luego de mi salida de los medios en el 2020. Entonces, todas las cosas que he contado así, como en esta ocasión, no las había dicho tan detalladas. Y he tenido la oportunidad de abrir mis redes y contarlas personalmente en mis propias redes, pero no es lo mismo cuando se comparten y que a uno le pregunten. Correcto. Se siente otra vibra. Más emocionante, entonces, por ahí va la cosa. Es primera vez, así es que espero hayan disfrutado. No, saludos a toda la gente y siempre haciendo las cosas bien. Hagan lo que en realidad les dicte su corazón. Solamente háganlo. Si es algo para bien, qué bueno. Si es algo para mal, pues ya la vida se debe encargar de pasarles la factura. Pero hagan las cosas. Hagan las cosas que para eso venimos a este mundo y luego no se quedan diciendo lo hubiera hecho. Lo hubiera, no existe. Sí, correcto. Nada, muy agradecido contigo, Robin, por haber apartado tu tiempo y por habernos permitido tenerte en el búnker. Y gracias a ustedes, amigos, que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales de Morazán Digital SV. Gracias por estar pendiente de nuestro contenido. Y pues nada, la invitación es para que todos los viernes a las 7 de la noche no se pierdan cada episodio que nosotros le vamos a estar presentando en Morazán Digital y en el búnker. Muchas gracias. Pasan felices noches.